Sean bienvenidos el día de hoy a una entrevista más en el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería. Estoy con sueño, gente. Nos hemos levantado demasiado temprano. El día de hoy vamos a regalar un millón de dólares a la persona que pueda resolver esta conjetura, esta ecuación, este problema. Llámalo como quieras. Si lo resuelves, te ganas dinero. Gente, acá entre nos este es un problema del milenio. Son siete problemas del milenio que son imposibles de resolver. A ver, me cagaría de risa, literalmente, gráficamente, si es que alguien de verdad logra resolver y se vuelve millonario. Pero en realidad están regalando dinero por resolver una de estas ecuaciones. Conjeturas, ecuaciones. Estamos regalando un millón de dólares a la persona que pueda resolver este problema. ¿Cuánto tiempo tengo? El tiempo que tú quieras. Ya, tómale una foto, por favor. Ah, pero... O sea, que de acá, a ratito, si vengo, está resuelto. ¿Tiene resolución para empezar? Ya. Imagíname. Creo que sí. Ya, si tiene resolución, te lo traigo resuelto. ¿Qué da? ¿Qué estudias? Ingeniería mecánica. Ok, ya le tomaste foto y me buscas cuando la resuelvas. Ya, ya, chévere. ¿Qué da? ¿Qué da? Una preguntita. ¿Tú crees que me puedes regalar un lapicerito? ¿Me puedes regalar un lapicerito? ¿Qué da? Ah, gracias. Te quiero. Escúchame, estamos buscando la academia donde estudió Oppenheimer. Ah, claro, es acá, el Grupo Ciencias. Ah, acá. ¿Cuál es tu nombre? Ali, Ingeniería Arqueológica de la Facultad de Minas. Estamos regalando dinero. Un millón de dólares. Uy, no. Muy poquito. A la persona que resuelva este problema. Puta, no, pero... Este es mi centro, no me ha enseñado, chato. Chas GPT me va a saltar en esta. No va a ser con Chas GPT, vamos a ver. ¿Alguien tiene cómo empezar más o menos una idea de cómo empezar esta ecuación? Signos iguales se suprimen. El H no, es muda. El H es muda. ¿Estás listo para el examen? ¿Vas a ingresar? Asegurarte, así es ir, la firma no, man. Tienes que tener seguridad. Estoy seguro, pero de repente alguien mejor que yo. ¿Por qué piensas que va a haber alguien mejor que tú? Porque siempre uno, no puede ser siempre el número uno. Estadísticamente creo que sí, ¿no? Pero no debes pensar así. Tranqui, si vas a entrar, si vas a entrar. ¿Es tu primera vez posulando? Sí, primera vez. ¿Hay algunos chicos que reciben de premio un auto, un departamento, un celular, como incentivos, así es que ingresan, no? ¿A ti te van a regalar algo? La gloria, no, man. ¿El respeto? El respeto, la familia. La dignidad. La dignidad. ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Cuál es tu nombre para buscarte luego si quieres hacer? Oscar Salinas. Estamos regalando un millón de dólares a la persona que pueda resolver este problema. Está bien. Creo que pasó. Tu hermano no me cree, creo. Sí, es verdad que están regalando un millón de dólares. Sí, es verdad, están regalando un millón de dólares por resolver esto. Es la conjetura de Hodge. La conjetura de... Una de las conjeturas que fue desarrollado fue el de Poincaré, ¿verdad? Sí, solamente una. Sí, solamente una. Y el que lo desarrolló rechazó el premio. Uy, sí, rechazó el premio. Son siete problemas del milenio y solamente se ha resuelto uno. Este es uno de ellos. ¿Te gustaría participar de una entrevista? Ah, pues normal. Ok. ¿Has venido a postular? No, he venido a zapear más que todo. ¿Ya has levantado a las seis de la mañana para zapear? Sí. Y eso que tengo que ir todavía a la academia. Estamos regalando mucho dinero, mucho, pero mucho, mucho. Depende de cuánto sea mucho dinero, claro está. Un millón de dólares. Uy, poquito. Más todavía es. Ok. A la persona que pueda resolver este problema. ¿Me puedo ir? ¿A dónde? A mi academia, porque no sé ni cómo resolver esto. Bueno, pues si quieres retirarte normal, no pasa nada. Gracias. Gracias. En este momento estamos viendo cómo ingresan los futuros cachimbos a la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿La señora cómo ha entrado? Ah, ya. Trabaja acá. Me están diciendo que en la noche hay una fiesta con alcohol y mucha música en la cual ellos van a estar presentes para celebrar su futuro ingreso a la universidad. Pikachu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No me toques raconcharte, madre. ¿Cuánto te están pagando, cabrón? Mano, la beca lo paga, mano. La beca lo cubre. ¿Eres becado? Claro, fe. Como tiene que ser. Estoy buscando la academia donde ha estudiado Penheimer. Ah, no. Acá en Bondex, fe. Ah, ahí estudió. En Bondex, mano. Ven, nomás tú. ¿Cuánto da la mensualidad? 410. ¡Hala, mierda, está caro, weón! Pero es la mejor, fe, es la mejor. Pero la beca lo paga. Pero la beca lo paga. La beca lo paga. Me ha pegado, puta que le gritan, porque ha dicho el peso. No, grábalo, grábalo. Mano, dice, no está 400, weón, no está 400. ¿Vas a postular a la uni? Sí. ¿Ok? Estamos regalando 500 soles a la persona que pueda resolver este problema. Puta, la verdad, no sé. Sé pa' Dios, la verdad. Una pista, es una conjetura. No, 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 nada. Un poco. Uy, parece que te da miedo el problema. Sí, sí, es un... Puta, ¿de dónde lo habrán sacado? Me han dicho que es una fija para el examen, ¿no? No, no creo. Esto no lo he visto nunca. No, me volví a entrevistar nada más. ¿Cuál es tu pregunta del día de hoy? Estamos regalando dinero a la persona que pueda resolver este problema. 500 soles o un millón de dólares. ¿Tú puedes resolverlo? No, justamente por eso. Estamos buscando quién lo resuelve. ¿De qué tema es? Es una pista, es una conjetura. Nada más. Ahí en los comentarios. Ahí, por lo que están viendo en vivo, las personas que puedan resolverlo, me buscan. ¿Cuánto sale? ¿Hay claves? Tómenle una foto. No, no hay claves. No hay claves. No, es más, no quiero la respuesta. Quiero la primera parte, nada más. No, tú has venido aquí a matar a gente. El 10% del desarrollo de este problema, nada más. No pido nada más, gente. ¿Y tú crees que la gente que postula de la UNI debería saber eso? Mira, le he enseñado el problema a dos patas y ya no quieren postular ya. Ya no quieren postular ya. Es que tienen que estar preparados. Es la UNI, carajo, como dice el profesor. Ah, ya, el del TikTok. El del TikTok, sí. Te pregunto, ¿tú postularías a la UNI? Pucha, por chongo, sí lo haría. Es que se... Para empezar, ¿qué carrera tienes? Yo estudio comunicaciones. Comunicaciones, perfecto. Y la UNI es pura matemática. Exacto. Pero no me cierra la oportunidad de poder estudiar una carrera que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? En la cual yo no tengo vocación. Así que creo que sería un buen experimento poder postular. Imagínate que ingreso sin haber estudiado antes, ¿no? Cabe risa. O sea, calmaría a muchos chicos que tal vez están muy presionados por sus padres, por sus familias. Serías un agente motivador de repente, ¿no? Sí, por ahí. Porque he visto muchos chicos muy... He visto un pata que me ha dicho, escúchame, es mi segunda vez postulando y va a ser la última. Porque mis padres ya no tienen dinero y me han dicho que si quiero volver a postular, tengo que trabajar y pagarme yo mismo la postulación y eso me desanima totalmente. Y nada más. Bueno, eso es la vida de muchos de los postulantes también, tanto en San Marcos como en la UNI. Pero, bueno, esperemos que encuentres a la persona que pueda resolver... ¿Cuál es menos cero, uno, menos cero? Ah, menos cero. Menos cero. Que me manden la resolución acá en persona y le damos sus 500 soles, ¿no? Su transacción sale ahí. Estamos en la puerta ahí de... Puerta 5. Puerta 5 de la UNI. Vamos a estar una hora más, que nos busquen. Manden ahí su resolución de esta conjetura, me dicen. Es una conjetura. Sí, porque yo también estuve comunicaciones, así que... No, esa no es esa niña. Yo también estuve comunicaciones, así que no me sale, no me sale. Ale. Perfecto, gracias amigo. Chale. Listo. Chao, chao. ¿Ha venido a apoyar a alguien? A mi hijo. ¿Quién es su hijo? Yo. ¿Para qué carrera está postulando? Ingeniería ambiental. ¿Es tu primera vez? Ya, no, esa es la primera vez. Ya estoy viejo ya. ¿Cuántas veces va postulando? Ya, con esta es la quinta ya. ¿Cinco veces? Sí. ¿Y no la haces? No la hago todavía. ¿Cuánta plata ya le ha invertido a este chibolo? Ah, ya puede... Ya no se puede contar. Ya depende de ella, depende de él. ¿Va a haber una sexta, séptima vez? ¿Hasta dónde que lo logra? ¿Cuántos años tienes? Recién tengo 20. Mira, estamos regalando dinero, 600 soles, si resuelves este problema. Una pista, es una conjetura. Ni siquiera cómo podría empezar nada. Nada, no, no se me suena nada, en serio. Me han dicho que está bien en el examen, es una fija. ¿Sí? Hola, ya fue ya entonces, o al otro año será. Señora, ¿qué opina? Ya se está rindiendo ya. No, todo tranquilo, depende de él. Con fe, todo se logra. ¿Se llevan cuatro veces teniendo fe? Ah, claro. Todo tranquilo, nomás. Es de pene de él. Yo, hasta donde que él puede, lo voy a apoyar. Dime tu nombre para buscarte luego para ver si ingresas. Mi nombre es Eric Masgo Cotrina. ¿Carrera? Ingeniería ambiental. Ya, ahí ponemos si ingresas o no ingresas. Eso parece que te vio.